Bien, es un evento a nivel nacional federado, es un torneo nacional de interligas. La modalidad de Seven es la que se juega en el ciclo olímpico y la que se va a jugar en Juegos Nacionales 2019. Pues es un evento donde vienen los departamentos de la liga afiliadas y algunas ligas invitadas, en este caso viene Cesar. Vienen siete departamentos de toda Colombia, aproximadamente 400 deportistas. Se juega en modalidad masculino y femenino y en dos categorías. En el masculino se juegan en menores de 19 años y menores de 17, y en el femenino se juegan en menores de 18 años. Es una competencia a dos grupos, se disputan semifinales primero con segundo del grupo A y B y finales. ¿Cómo ha sido el balance de este torneo que se está llevando a cabo y en general en todo el año? La verdad ha sido un balance positivo para la Liga Norte de Santander, más allá de los resultados que hemos obtenido, de los buenos resultados que hemos obtenido, ha sido lograr los apoyos y el sponsor de las empresas privadas y entes gubernamentales, departamentales y nacionales. Eso es importante para poder llevar un proceso de sostenibilidad, que es lo que deseamos. Estamos detectando deportistas con buenas proyecciones para proyectar los Juegos Nacionales y más adelante, por qué no, Selección Colombia, que compita en clasificadores de Juegos Olímpicos. ¿Qué duración tiene este torneo en el que están participando? Es un torneo de modalidad 7, son dos tiempos de 7 minutos con reposo de 2. Entonces es un torneo de fin de semana, juega sábado y domingo, finaliza mañana a las 6 de la tarde y pues es un torneo, digamos que de alto nivel competitivo y obviamente aquí estamos viendo que el trabajo de las regiones ha mejorado la competencia, el nivel y eso es bueno para el rugby colombiano. William, cuéntenos, ¿ustedes cuentan con algún apoyo de parte de la gobernación, la alcaldía, INDE Norte? Sí, obviamente tenemos el apoyo del ente departamental INDE Norte a través de la gobernación también, a través de la Secretaría de Gobierno y los gestores sociales, el IMRD también nos apoya, la alcaldía del municipio, algunos sponsors nacionales, locales también nos apoyan y pues seguimos trabajando porque eso no es que nos apoyen porque sí, nos mostramos proyectos, buenos resultados y hemos trabajado fuerte para que nos sigan apoyando. William, como mensaje final, regálenos un mensaje para todos los jóvenes que también nos están viendo en este momento para incentivarlos a practicar también este deporte. Bien, el rugby es un deporte para todos, es un deporte incluyente, juega chiquito, rápido, lento, bajito, gordito, bonito, feo y todos están coordinadamente invitados a que se acerquen a este grandioso y majestuoso deporte como lo es el rugby. Bueno, muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias.